Más de 15.000 personas, la mayoría de ellas indígenas ecuatorianos, llegaron hasta el Céntrico Parque El Arbolito en Quito tras atravesar el país durante dos semanas para protestar contra la minería a gran escala que impulsa el gobierno. La multitudinaria marcha cruzó la ciudad siempre custodiada por agentes de policía, que impedían que la manifestación chocara con los simpatizantes del gobierno, que llegaron también de forma masiva a la capital. Aunque Rafael Correa calificó de rotundo fracaso la movilización de los indígenas, los líderes se encargaron de manifestar su inconformismo al ejecutivo del país. Estas fueron las palabras del legendario líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, Luis Macas. Creo que es la fiel demostración de que no somos cuatro pelagatos, hay millones de seres humanos en este país que estamos inconformes, no estamos de acuerdo con la forma de gobernar de este país, no estamos de acuerdo con el proyecto de desarrollo que tiene el señor Correa. Humberto Cholango, presidente de la Conaye, indicó que tras la movilización se abrirá un tiempo para evaluar la conducta del gobierno, al que entregarán una propuesta de 19 puntos que incluye iniciativas contra la minería a gran escala, la seguridad alimentaria, la ley de aguas y reformas agrarias, entre otras.